Cuando iniciamos este camino de posicionar la lactancia materna como una estrategia clave para el desarrollo integral de los salvadoreños por sus múltiples beneficios, sabíamos que no sería un camino fácil, pero que a largo plazo obtendríamos resultados muy positivos para nuestra población. Lo que no sabíamos es que íbamos a obtener grandes recompensas en poco tiempo. Desde que iniciamos nuestra gestión en 2019 junto al presidente Nayib Bukele, incluso mucho antes de asumir la presidencia, hemos tenido un fuerte compromiso por asegurar que nuestra niñez y juventud alcance su máximo potencial de desarrollo. Para ello era necesario, indudablemente, comenzar por el principio, por la primera infancia. Porque en los primeros años es que se sientan las bases físicas, emocionales y sociales que nos acompañarán toda la vida. Recordemos que El Salvador sufrió durante años una violencia sistémica que afectó a las familias salvadoreñas. Parte de su origen fue el abandono y la falta de priorización de la niñez y la adolescencia por parte de las instituciones del Estado, que debieron garantizar sus derechos y no lo hicieron. Si las anteriores acciones políticas y leyes creadas para proteger a los niños y a los adolescentes hubiesen funcionado, tendríamos una historia muy diferente. Habríamos recibido un país en mejores condiciones de salud, educación y desarrollo. Pero, lastimosamente, no fue así. Por ello, hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y comenzar a trabajar en áreas que antes, por la problemática que teníamos, simplemente no eran parte de la agenda política. Pero ahora, con las transformaciones que estamos viviendo, sí lo son. Sé que nos falta mucho, pero hemos logrado avances significativos. Un ejemplo de ello es el marco legal robusto que hemos creado para garantizar el mejor comienzo para nuestros bebés, sus mamás y sus familias, y poder fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna desde las primeras horas de vida. Ahora contamos con la ley Nacer con Cariño, para un cuidado cariñoso y sensible, para el recién nacido, la ley Amor Convertido en Alimento, para la protección, apoyo y fomento de la lactancia materna, y la ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia. Estas tres normativas tienen el objetivo de garantizar el goce de los derechos de la niñez, entre ellos, el derecho de la lactancia materna. Estamos convencidos que al fomentarla, protegerla y apoyarla, aseguraremos el mejor comienzo para lograr un país que goce de una buena salud y bienestar. Por ello, hemos desarrollado acciones para garantizar y generar experiencias exitosas relacionadas con la lactancia. Entre las principales están un cuidado cariñoso y sensible para el bebé, desde el vientre de su mamá, que esté rodeado del amor de su familia y se respeten sus tiempos, para que puedan iniciar la lactancia en la primera hora de vida, que sea exclusiva en los primeros meses de vida y complementaria hasta los dos años o más. En el 2023 tuvimos la participación de 57.793 madres con sus acompañantes a nivel nacional. Los espacios cálidos y seguros para que la mamá pueda amamantar en cualquier ambiente en el que se desarrolla, ya sea el trabajo, un paseo familiar, el cine, restaurantes, fronteras, centros comerciales, fiestas patronales y parques. A la fecha, llevamos más de 300 salas de lactancia a nivel nacional y esperamos cerrar el 2024 con más de 400. Muchos de nuestros socios en esta acción se encuentran presentes en esta sala. Gracias por su compromiso y apoyo a la lactancia materna.